¿Cómo estamos? Esto es Mental Surf y hoy les traigo un pedazo espectacular. Hoy voy a hablar de Lost, del modelo Surf Driver. Otra tabla espectacular para cada día, así que la vamos a analizar en detalles. Así que no se olviden, cuando yo aprendí todo sobre tabla de surf, es cuando mi surf mejoró y entendí lo que es surfear una ola con buenas tablas. Bueno, seguimos el programa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esto es Mental Surf y hoy les traigo un pedazo espectacular. Hoy voy a hablar de Lost, del modelo Surf Driver. Otra tabla espectacular para cada día, así que la vamos a analizar en detalles. Así que no se olviden, cuando yo aprendí todo sobre tabla de surf, es cuando mi surf mejoró y entendí lo que es surfear una ola con buenas tablas. Bueno, seguimos el programa. Bueno, aquí tengo en mis manos la tabla Lost. Otro modelo muy parecido de la tabla que hablé en el programa anterior. El modelo 3DB de la marca DHD, de Darren Hill. Es una de las marcas más vendidas. También aquí en Australia la marca Lost. El modelo Surf Driver, otra tabla que también les puedo recomendar para todos los días. Aquí la tengo en mis manos en pantalla. Este sí es el material Peugeot, una tabla de fibra. Bastante rica. Una tabla que tiene un volumen muy interesante. También viene con los cantos medios, que ya saben cuáles son los cantos medios. Que son un poquito más redondeados. Una tabla que también es anchita acá. Se parece mucho a la DHD, a la 3DB. Aquí con un poquito más angosto. Va a ser un poquito diferente a la 3DB. Pero tiene bastante rocket en caso de que la ola se ponga más tubular. Esa es otra tabla que yo les puedo recomendar para todos los días. Una tabla entre 2 y 4 o 5 foot. Una tabla que te va a mejorar. Una tabla fácil de surfiar. Una tabla que... ¿Cómo les puedo explicar? Esta tabla ya al ser en Peugeot. Es un poquito más pesada que la tabla Epoxy. Hay mucha gente que no les gusta Epoxy. En caso de que la ola esté un poquito chopeada, un poquito con viento. La tabla se comporta bastante bien. La verdad es que... Al tenerla aquí en mis manos, se siente una tabla muy rica. No la he tenido la oportunidad de probarla. Pero sí tenemos acá un ProRider. Que es Grayson. Yo le colocaré en el Instagram. Va con la marca LOS. Le he preguntado qué tal la tabla, cómo le va. Y me dice... Mira Pablo. Yo te voy a hablar bien de la tabla. Porque voy partocinado por la tabla. Pero la verdad es que la tabla va muy bien. Es una tabla que yo la uso casi todos los días. Ya cuando la tabla OLA. Las condiciones de OLA se ponen más críticas. Más performance. Él ya corre la Driver 2.0. Vale. Así que tengo de muy manos cercanas. De que la tabla funciona bien. Ojalá pudiera probar todas las tablas. Pero no me da el tiempo. Pero esta tabla es muy, muy comparable con la OG Flyer. Comparable con la 3DB que hablé del programa anterior. Una tabla súper rica de llevar. Los cantos son medios. Tiene un single cóncavo muy parecido a la 3DB. Esta sección de la tabla. Un cóncavo muy pronunciado. Para que genere la tabla velocidad. Para que la tabla sea fácil de remar. Para que la tabla sea rica de pegar maniobras. Los cantos también. Fíjense. Son casi iguales a la 3DB. No me gusta hablar mucho de otra marca. Cuando comparo otra. Es una marca de China Australia. Miren los cantos aquí. No son tan angostos. Son más anchitos. Más gorditos. Aquí el Squatch que tiene también. No es tan fino. En esta sección de la tabla. Tiene un buen rocket. ¿Qué más les puedo contar de esta tabla? Esta tabla es brutal. ¿Cómo de pegar unos giros a esta tabla? Me gustaría probar esta tabla. Lo que pasa es que. Imagínense lo que es para mí. Trabajar aquí. Y tener toda esta cantidad de tabla. Y yo me las llevaría todas. Pero no puedo. Si no en la casa me matan. ¿Dónde meto tanta tabla? Es. Pues lo que hago. Generalmente. A veces ocupo las tablas 3-4 meses. Se las vendo. Y me compro una. Y voy probando diferentes tipos de tablas. Aunque el 80% yo corro más en Twinfin. Pero cuando las condiciones están muy buenas. Quiero pegarle un poco más agresivo. Ya voy con Showboard. Y la verdad que esta tabla me encanta. El Loss es una de las marcas. Una de mis marcas favoritas también. Que las tengo aquí. Entre las top 10. Pero la verdad que aquí Loss en Australia funciona súper bien. Una tabla súper vendida. Ahora me preguntaron otro día. Pablo. ¿Qué es la marca que más se vende? ¿Cuál es el modelo que más se vende? Por marca es complicado decirlo. Porque tenemos muchas marcas acá. Yo te puedo decir que una de las marcas más vendidas puede ser Chile. La marca Almeric. La de HD. La JS. Que no sé si vieron el programa anterior. Que también hablé de la JS. Se vende muy bien. Pelosta dentro de los top 10. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Miren el rocket que tiene. Tiene un rocket bastante bueno. Y bueno. No voy a alargar más el programa. Porque esta tabla se la recomiendo para todos los días. Vean la gente que lleva. Creo que los de Pucas llevan Loss. Seguramente no estoy muy seguro. Vean en internet. Les puedo recomendar esta tabla. Porque les va a funcionar muy bien. Si estás en Chile. En Argentina. En Perú. En toda esa costa. También la marca Loss llega a esos países. O pueden comprarse algo parecido. Cualquier consulta. Háganmela a mi canal. Mándenme un mensaje a Instagram. Si quieren saber más sobre tabla. O qué tabla quieren comprarse. Yo les puedo recomendar. Las tablas que ustedes me digan. Si no tienen las marcas. Me mandan las fotos. Yo les puedo analizar las fotos. Mándenme las perspectivas de la tabla. Yo les puedo dar una opinión personal. Y les puedo recomendar. Bueno para esta tabla. Yo ahora les traigo el deck. El grip FCS. De Julian Wilson. Porque este tipo de tablas. Las que son performers. Son un poquito más anchas. Julian Wilson por lo general. Ocupa este deck. Es más ancho. Tiene un bastante. H aquí. En la parte de la. Del medio de aquí del deck. La gente que tiene el empeño. Es más pronunciado. Menos 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 empeño. Los pie planos. O pie no plano. Este deck es bastante anchito. Te da una base bastante. Un buen control aquí. Así que también se los puedo recomendar. Si quieren. Comprarse un buen deck. Un buen grip. Para este tipo de tablas. Y también. Yo les puedo recomendar. También quillas. Bueno ahora les traigo la FCS2. El Calove Andino. Una de las quillas. Que a mí me encanta también. Yo tengo estas quillas. Me encanta. Son súper agresivas. Con performance. Funciona muy bien. Y en el material PC. También en performer core. Más flexible. Se puede ver la flexibilidad que tiene. Casi un 5. En categoría. Y la verdad que es bastante. Bastante buena esta quilla. Y así que en el plan FCS. También les recomiendo. Este Leech FCS. All Around. All Around significa. Para todo tipo de condiciones. Especialmente. Para este tipo de tabla. Que es para todo tipo de condiciones. Una tabla que la puedes usar todos los días. Una tabla que te da una sensación increíble. Y ha demostrado dos modelos muy parecidos. Así que. Bueno. En ranking. Entre. La LOS. La Almeri de OG Flyer. Y la 3DB. Complicado. Yo la dieron. Del 1 al 10. Esta tabla voy a colocar un 9. A la 3DB. También le voy a dar un 9,5. Y en la OG Flyer. De Almeri. Le voy a dar un 10. Porque es una de las talas. Que más se ha vendido en ese modelo. Será por la marca. No lo sé. Pero la verdad que. Este último. Tres semanas. Es una de las talas más vendidas. Y la LOS. La sigue muy en puntera. Detrás. Y la marca Chile. Bueno amigos. Espero que hayan disfrutado el programa. Y ojalá. Tener muy pronto de vuelta. Borja. En España. Que todavía sigue estalcado. Ahí. En la Isla Maldáez. Bueno amigos. Nos vemos.